...formarse nuestros 12 participantes de esta jornada porque uno de ellos deberá despedirse para siempre de nuestra competencia tenemos tabla de posiciones, hay nerviosismo, hay lágrimas incluso a esta hora de la noche atención porque en primer lugar está Marcela Monsalde despegadísima, sigue Jimena, tercer lugar para Marcela Labra cuarto Manuel, después viene Luis Felipe, Marinka, Juliano, Maylin, Rodrigo, Pablo, Víctor y Pilar en el último lugar de nuestra tabla de posiciones entre los tres más bajos, uno se despedirá esta noche de la dieta del lagarto un paso al frente entonces, por favor, Víctor Pilar y Pablo comienza a correr en estos momentos la cuenta regresiva que indica el cierre de las votaciones al 7-7 7-3, usted solo tiene tres minutos, tres minutos para votar por Víctor, Pilar o Pablo yo me voy a acercar en primer lugar a Víctor Víctor, quiero preguntarte ¿por qué deberías quedarte en competencia? porque lo hago bien, por eso ¿tienes susto de perder la posibilidad de seguir bailando? no tengo susto, confío en la gente que valoriza mi trabajo ¿estabas llorando? tengo muchas penas Víctor quiere quedarse, lo mismo, Paz, su bailarina, aquí está Pilar Pilar, ¿por qué deberías quedarte? porque amo bailar, porque bailar con el Leonardo Fuentes ha sido una experiencia espectacular y porque quiero seguir bajando de peso, bailando por favor, llame, muchas gracias y un saludo, por favor, para el Colegio del Leo, que se llama Elisa Valdés una noche complicada también para Pilar vamos con Pablo, ¿por qué te deberías quedar, Pablo? porque esto es premio al esfuerzo a mí me cuesta una tremenda, una enormidad estar acá y creo que represento a la gente de esfuerzo a la gente que trabaja día a día por eso le pido a la gente de Talca que hasta ahora me apoyen porque amo que se puede Pablo pasó de tener el lagarto de plata a estar entre los tres posibles eliminados de esta noche tengo en mis manos, a propósito del lagarto aquí está el lagarto de plata que es para el ganador del día se lo lleva, mucha atención queda un minuto 28 segundos se lo lleva Marcela Monsalves felicitaciones a Marcela un estímulo para la Marcela que se lució ahí junto a Emilio Rubilar triunfó el amor ¿dónde lo van a poner? la pieza, mi pieza pura risa ella queda poquito más de un minuto poquito más de un minuto para seguir votando vamos a irnos a una brevísima pausa comercial por favor no se separe de nuestra sintonía ¿quién se va? Víctor, Pilar, Pablo ya conoceremos al tercer eliminado de la dieta del lagarto no se vaya ya volvemos se subió al cielo en una mágica escalera se le va gracias travesaño le dice gulera ¿cuánto te debo? por el centro Alexis ¡ah! ¡no! ¡ah! ¡ah! ¡se me quedó pegada! ¿hasta cuándo? con el tecito la puntadita esta es la rocaza de todo gracias Nico por este llanto nadie vive el deporte como nosotros Carcuro Sola Barrieta hay ande el amor buenos días al equipo buenos días a todos buenos días señor patito buenos días el día solo comienza cuando decimos buenos días a todos buenos días a todos buenos días la información que tú necesitas uno puede hacer tres cosas si falla el producto más cerca yo voy a chochear alto rato haciendo realidad tus sueños no me tiene que me iría a ver así buenos días a todos el matinal de Chile buenos días a todos el matinal de Chile ¡exilente! ¡Bravo! Usted se aportó un 7 conmigo nada que decir disfruta con los Herrera sus historias ¿y? terminó la asamblea estudiantil ¿si los voy a ayudar en algo? inspector municipal me facilita su patente comercial ah sí, sí, sí ese es sentimientos y atmósferas de una época que no volverán hola bolito ¿tu mamá está pololando con el tixiquí, eh? mi mamá no tiene polol los ochenta más que una moda una mamá una mamá y te saco la treta ¿estamos? con las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción seguimos en la dieta del lagarto en vivo y en directo ya terminó la cuenta regresiva se cerró no va más y yo quiero contarles algo muy pero muy importante porque el dúo electrónico Eurasure los invita a disfrutar de lo mejor de la música con su gira Total Pop Tour los británicos se presentarán el próximo 13 de agosto en el Espacio Riesgo no dejes de asistir a este show donde vas a recordar lo mejor de los ochenta y los noventa compra tus entradas a través del sistema Ticketmaster Eurasure en Espacio Riesgo ya lo saben 13 de agosto imperdible Eurasure en Chile otra buena noticia que les tenemos los doscientos mil pesos de los votos al 7773 van para Rancagua donde mito calla Karen Pizarro ella se lleva los doscientos mil pesos felicitaciones a Rancagua Región de Ojiles y otra buena noticia porque 140,7 kilos es lo que llevan bajado nuestros participantes nuestros concursantes más de 140 kilos entonces tremenda noticia la dieta del lagarto se funciona vamos a la eliminación porque Víctor Pilar o Pablo uno de ellos se convertirá en el tercer eliminado de nuestra competencia se salva avanza sigue en competencia la quinta semana prepara la salsa o el quick step felicitamos desde ya a Pilar Ortega ella junto a Leonardo Fuentes prepara ya su siguiente baile felicitaciones Pilar celebra entre Víctor y Pablo está el siguiente eliminado Pablo o Víctor uno de ellos no sigue en competencia uno de ellos obtuvo el 18% el otro obtuvo el 6% de los votos todo certificado por nuestro notario público Juan Luis Sáez del Campo se despide de la dieta del lagarto se convierte en el tercer eliminado de nuestra competencia le damos las gracias lo felicitamos de corazón le agradecemos su compromiso su baile su alegría el eliminado es Pablo Iturra junto a su bailarina Pamela Fernández despedimos a Pablo despedimos a Pamela Víctor avanza ahora son lágrimas de alegría avanza la quinta semana de competencia nosotros nos vemos el próximo jueves después del laberinto de Alicia con dos sorpresas nuevas dos ritmos nuevos y 11 gordos en competencia muchas gracias por la sintonía muy buenas noches estamos en la ciudad de Santiago a un costado de la iglesia de Santa Ana junto a la estación del metro del mismo nombre hace 1550 en este lugar se encontraba la fábrica de tejas de la ciudad de Santiago en esos años la ciudad contaba con muy pocas casas sólidas de adobe o de piedra la mayoría estaban hechas de madera carrizo o paja incluso las casas de adobe estaban reservadas para las autoridades o los edificios públicos sin embargo estos a veces ni siquiera tenían puertas lo que sí compartían todas las construcciones era la techumbre estaban todas hechas con las tejas que se construían en este lugar la pregunta es ¿qué se utilizaba como molde? las alternativas son A. el tronco de un árbol B. el mástil mayor de un buque C. las piernas de un indio tiempo buques había en la época pero eran pocos y además había que echar los mástiles hasta Santiago troncos había pero la arcilla húmeda se les pegaba tampoco servía se utilizaba la misma pierna del indio artesano que fabricaba la teja con lo cual no todas quedaban del mismo tamaño tiempo después ella se legisló para tener un molde oficial en aquella época para reconstruir Chile no se le ponía el hombro se le ponía el muslo